Accesos a los dos No tengo más nada Así sale muy bien en Youtube, mirá Mirá la facha de brazo, Pedro Este queda así Yo le doy ganancia de acá de último ¿No está el vos tenés el vos de locutor? Ahí está ¿A dónde miramos? Ahí ¿Vos vas en la tres o en la dos general? La dos general es la del medio Bueno, hasta ahí la palabra de Horacio Pedrone En el grabado cuando presentaba la arena Carlos Paz, ahora lo tenemos en vivo Últimos 10-12 minutos, ya seguramente no va a autorizar Adrián Pablo Pacher para charlar un poco De lo que va a pasar Y las etapas en las que está esta gran obra Quizás soy reiterativo con lo que digo Esta gran obra de infraestructura en Villa Carlos Paz Horacio Pedrone El director del Secretario de Desarrollo Arbiental de Villa Carlos Paz Comando, amigo Primero, gracias por venir No, por favor Manuel, gracias a vos Bueno, primero Antes de la arena Quiero que me cuentes un poquito Rally Dakar Una sensación linda ¿Se disfrutó realmente en la cobertura? Que nos ibas pasando imágenes Una experiencia un poco distinta A la que habíamos vivido en otras oportunidades Vos sabés que yo es el sexto año Que puedo colaborar con esta competencia internacional Como es el Dakar Tres años trabajando en el armado de campamento Y coordinando la organización de los mismos Y con esto el tercer año En el cual pude ir a hacer la vuelta completa En este caso, como muchos dicen Fue un Dakar de transición Un Dakar con 10 etapas de arena A mí me da la impresión Que deportivamente hablando Fue un Dakar excepcional Hasta la octava etapa Todavía no había definiciones De cómo iba a salir la competencia Por lo cual, digo Desde ese punto de vista Me parece muy interesante Y desde el punto de vista De la organización Bueno, para nosotros Tuvo mayores exigencias Porque como en todas las cosas También la crisis llegó al Dakar Hubo menos recursos En este Dakar Que en los anteriores Por lo cual hubo que hacer Mayores esfuerzos Desde el punto de vista Del trabajo que uno desarrolla En el caso mío Trabajando en el marco De lo que es la televisación Particularmente dentro de la ASO De la televisión francesa Y de quien presta servicios A ellas dos Dentro del ámbito del Dakar Que es una empresa francesa Que se llama Sierra Producción Bien, perfecto Vamos a lo nuestro Se presentó hace unos meses atrás El año pasado Va a ser una obra Que anhela a todo el mundo Turistas, ciudadanos de Villa Carlos Paz Y demás ¿Cómo viene el Arena de Carlos Paz? Bueno ¿Cómo va a quedar la fachada final? Venimos de acuerdo A los plazos planteados Vos recordarás Que yo te había dicho En su momento Te dije Mirá Estamos hablando De que todos los días De todos los meses Tenemos que empezar Con cosas nuevas Hemos comenzado Con algunos días de atraso Lo que es Ya La colocación Del encofrado principal De preensamblado Que está haciendo La empresa Astori Cuando digo Que estamos unos días atrasados Es porque En realidad Con respecto al plan de obra Completo Estamos unos 15 días atrasados Pero ya la empresa Ha presentado una nota En la cual hemos tenido En los últimos 78 días 25 días de lluvia Como en todo contrato Los días de lluvia Tienen que ser descontados Por lo cual La empresa está dentro De los plazos normales En las imágenes Que ya tienen unos días Que se están viendo En este momento Se está viendo En ese sector Es donde estamos Ya muy avanzados Ya se está Construyendo El edificio 1 Para que vos Lo entiendas Constructivamente hablando La empresa Ha dividido La construcción Completa Que tienen 4 edificios El edificio 1 Que es el que está Sobre el sector Colindante A la avenida Ilia Es decir Hacia el este Que es donde van Los nuevos vestuarios El albergue Y sectores de baño Eso ya se está montando Ahí está exactamente Esas son imágenes Del montaje Que se está haciendo Verán hacia la derecha De la pantalla Como son los árboles Que van hacia la avenida Y en la parte izquierda El sector De lo que quedó Del antiguo Polideportivo Santa Rita Luego de la finalización Del edificio 1 Se pasa al edificio 2 Que son las gradas Que van hacia el sector De la sala de convenciones Finalizado el edificio 2 Se pasa al edificio 3 Que son las gradas Que están Hacia el sector De las canchas De De Básquetbol Y luego se finaliza Con el edificio 4 Que es hacia el sector Del lago Lo importante Lo importante Para nosotros Es avanzar Ahí ya se ve Como se están haciendo Los recubrimientos Eso serían paredes ¿Sí? Lo más importante Que queremos Es avanzar Con este edificio Porque Ya Tenemos por parte Del consejo De representantes Aprobados Las terminaciones De todo Este edificio 1 Tanto Tanto en la cuestión De mampostería Como la cuestión De electricidad Como El tema De grifería Etcétera Etcétera Son unos 42 millones De pesos Que van a hacer Falta Para poder Finalizar Con todo Este edificio Por lo cual No hay duda De que Le dimos Prioridad A la empresa Astor Y que comenzara Por eso Para poder Nosotros Inmediatamente Ellos terminen Ya poder Meternos Y comenzar A ponerle Las finalizaciones Con el objetivo Que sobre fines De abril Mayo Ya se pueda Comenzar a ver Esto ya Con una idea Determinada Todo el mundo Se pregunta lo mismo La obra finalizada A grosso modo Horacio ¿Tiene alguna fecha Estipulada De acuerdo A retraso Con la lluvia Y demás? Nosotros Estamos trabajando Para poder tener Una obra Terminada Para el mes De agosto Septiembre Octubre Aproximadamente Pero no obstante Si Obra finalizada Pero tenemos Una etapa Una primera etapa Con objetivos Sobre fines de abril Mediados de mayo Que tiene que ver Con el inicio De la utilización Del mismo Ese es Uno de los objetivos Que tenemos Por eso Es que Estamos muy apurados Con la finalización De este primer edificio Uno Lo hablamos Con Seba Waldrini Hace un tiempo atrás Cuando lo grababa Ahí en Durismo ¿Va a haber Un estilo Mini-Cenar Un centro De alto rendimiento Para los deportistas En el futuro Cerca de la arena Bueno, a mí me parece Que es muy interesante Lo que El sector De la Secretaría De deporte y turismo Nos planteara A la hora Del diseño Del proyecto Que tiene que ver Con esto también Que vos planteabas No hay duda De que El secretario De turismo Y deporte El profesor Sebastián Waldrini Nos planteara En su momento De que él Tenía muchos Requerimientos Requerimientos Este polideportivo Este polideportivo Arena Santa Rita Va a tener Una utilidad Y una Posibilidad Mayor A la que teníamos Anteriormente En torno a este tipo De cuestiones No solamente Eventos deportivos Sino también Sociales Culturales Se me vienen Muchas preguntas A la cabeza ¿Qué capacidad Va a tener Horacio? Me interesa eso también Para hacer actividades Deportivas Que necesiten Un campo central De muchos metros Yo creo que vamos A estar sobre Los mil Mil ochocientas personas Bien Quizás hasta un poquito Más Sentadas Mientras que Si lo que se utiliza Es el centro Y hay posibilidades De ocupar el campo También con sillas Podemos llegar a estar En las dos mil cuatrocientos Lo que nos da Es un tamaño Interesante Digamos Para competencias Medianas Sobre todo Digo para Campeonatos Sudamericanos Del deporte Que uno puede Estar pensando ¿Futsal por ejemplo Una liga nacional? Claramente Futsal Liga nacional Esto es sudamericana Tengo entendido De que El secretario De deporte y turismo En su momento Tuvo contactos Con las autoridades A nivel sudamericano Del futsal Y justamente Lo que le exigían Era una capacidad De dos mil Personas sentadas Más canchas Lo que estaríamos En condiciones Perfectamente De hacer Abre una gama De posibilidades Que exceden Lo deportivo Cuestión que Será motivo Seguramente De análisis Y decisiones Una vez Este finalizado Del mismo Con este Polideportivo Arena Santa Rita Carlos Paz Uno puede pensar En actividades Y eventos Que hoy Dentro del marco De las infraestructuras Públicas Que tenemos No podemos Hacerlo Se sabe No sé No sé si lo dijiste Se sabe Que la inversión Es grande Va con algo De fondos propios Y por supuesto Gobierno provincial Y nacional Porque no es El gobierno provincial Viene haciéndonos Algunos aportes Pero básicamente Es una inversión De características Locales Nosotros ya Llevamos invertido Aproximadamente Entre Demoliciones Fundaciones Y La infraestructura Que en este momento Ya se está colocando Una cifra Un poco superior A los 37 millones De pesos Y la licitación Pública Que estamos por realizar A los fines De continuar Y terminar Con toda esta parte Que recién mencionábamos Es de aproximadamente 40 millones Así que Ya estamos Con un presupuesto Que está llegando A los 80 millones De pesos Y que lo va a superar Nosotros hacemos El cálculo Que seguramente Vamos a estar Sobre los 100 millones De pesos ¿Querés y pensás Que esto se podría Haber hecho Horacio Quizás unos años antes Porque Carlos Paz No necesita imperiosamente El tema de las obras Para No solamente Lo dijiste vos Para albergar Diferentes eventos Sino también Para hacer contención De muchos niños En Carlos Paz Bueno A mí me parece Que en este aspecto La gestión Del actual intendente Municipal Don Estena Avilés Ha sido muy claro En torno a las inversiones Que se han hecho En infraestructura Quizás Fueron dando Ciertas Circunstancias Históricas En el ámbito De nuestra ciudad Que hicieron Que hicieron Que el gobierno Municipal No se metiera Anteriormente A esto Particularmente El proyecto Que lamentablemente Se frenó De la arena Del club de pesca Que hizo Hizo que nosotros Tuviéramos Tenemos una posición Una posición Muy cauta En torno De lo que Íbamos A hacer Cuando ya Hablando con las autoridades Del club de pesca Como que Percibimos O le anunciaron Del secretario De deporte Que ya Ese proyecto Estaba caído Rápidamente Nosotros Resolvimos Modificar El anterior Proyecto Nosotros Desde el año 2013 Ya teníamos Un proyecto Para mejorar El polideportivo Municipal Santa Rita Caído el proyecto De la arena Del club de pesca Entonces Se tomó La determinación De hacer Un nuevo Proyecto Que básicamente Incrementara La capacidad De los asistentes Y bueno Terminamos en esto Que esperemos Hacia fines De este año Poderlo tener Absolutamente listo Y con esto Llegar a la temporada Turística Inclusive el año Que viene Con una infraestructura Que también Se va a agregar A la oferta turística De la ciudad Ha quedado muy lindo Colinas Y cerramiento de Colinas Y también Soler Río Ha quedado muy lindo Realmente Si Lo de Colinas Era también Una deuda Que tenía Para decirlo de una manera La gestión municipal Para con toda La barriada Del oeste De la ciudad Teníamos Un tinglado Para decirlo De alguna manera Digamos Que Colinas No era más Que un tinglado Hoy es Un pequeño Centro deportivo Con todas las condiciones Y En el caso De Sol y Río También se hicieron Muchos mejoramientos Y ahora Inclusive Estamos haciendo Un mejoramiento Importante Que va a ser Pavimentar La calle Que da Frente Al polideportivo De Sol y Río Lo que va a significar También Un elemento Muy importante Porque no hay duda Que los días de lluvia Particularmente El acceso Al mismo Era complicado Así que Son dos o tres cuadras Exactamente Unos 350 380 metros Así que no hay duda Que bueno Nosotros seguimos Claramente Con una visión De trabajo En los barrios Con contenido social En torno De las obras públicas Que realizamos Esto tiene que ver También con cuestiones Como el tema Del transporte público De pasajeros El acceso a los colegios Etcétera Para cerrar Algo más por decir De arena Carlos Paz Obras que se vienen Alguna primicia Alguna bomba Que tengo Horacio Pedrone No Nosotros estamos Con un compromiso Muy fuerte Del plan de obra Que hemos presentado Al consejo De representantes Que fuera aprobado Sobre fin del 2018 Con una inversión De aproximadamente 260 millones de pesos Para el año 2019 Particularmente Una inversión Muy grande En lo que es El tema De pavimentaciones Y cloacas Esto esperemos Que podamos llevar adelante Lo más que se pueda Hasta el 30 de junio Esperemos que Poder tener continuidad De este proyecto Que encabeza El Intendente Avilés Y en ese aspecto De poder seguir Con la impronta Que le hemos dado A la ciudad En estos últimos 8 años Que creo que Ha sido valorizado Positivamente Por la gente ¿Se siente cómodo? ¿Primera incursión Acá en el piso? Sí, además Bueno Usted es un amigo Digamos Nos vemos en Reiterada oportunidad En otros lugares Compartimos La problemática Del deporte amateur De la ciudad Y por cierto Que te felicito Por el programa Porque la verdad Es que Es un esfuerzo Muy grande De tu parte Que denota La vocación Que tenés Por el tema Muchísimas gracias Gracias por las palabras Y esperemos que Mantenga la categoría Esportiva de verano Sí Esperemos Que todos los equipos Cordobeses Tengan Suerte Digamos Y también Los locales Puedan tener Un 2019 Éxitos Porque creo que Sirve A que todo Le vaya bien Yo siempre Lo que digo Es que Nos sirve Tener dos equipos En primera En la liga superior Nos sirve Tener dos o tres equipos Si pudiéramos En la B Nos sirve Poder tener Cuatro o cinco equipos En el Federal A Y así sucesivamente Horacio Mil gracias por venir No, por favor Gracias a vos Nos vamos Nos reencontramos el lunes Al aire Acá en la Villa Deportiva Como siempre El día sábado En los grabados 17, 18 horas Va a estar hablando Horacio Pedrone En la Villa Deportiva Chao Buen reto de jornada Perfecto El asigno está complicado